Música 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 Si no lo diría, si me canta a tu amor. Esa, esa, yo te juro que te quiero. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si me canta a tu amor. Si no lo diría, si no lo diría. Si no lo diría, si me canta a tu amor. a ver si hay una sillita por favor por acá se sienta nuestro nuestro amigo vamos a ver una sillita por favor ahí estamos, muy bien ahí está, a ver esperen esperen todavía, la pelita nos estamos olvidando a ver nuestro amigo que pida sus tres deseos por los 18 añitos y bueno por los que vienen mi hermano a ver apaguemos la pelita soplemos, pide tus deseos muy bien, ahí estamos, fuertes los aplausos chicos fuertes los aplausos eso necesita ese amor, ese cariño esa empatía a nuestro amigo Josep Gabriel señores vamos a hacer tres horas por nuestro cumpleaños quiero vivir que viva el santo que viva y que beba ya podés tomar mi hermano ya podés tomar, va a tener el permiso gracias ok bueno, todavía hay que llegar a las seis de la mañana la sillita y damos ok tome asiento mi amigo por ahí la noche es larga o no bueno, ya estamos preparados por acá nos cuentan que se viene la sorpresa algún día quiero ser padrino también los padrinos están contentos a ver, vamos a invitar al padrino de los 18 años por favor se puede acercar por este ladito el señor Alejandro y la señora Yanina acérquese por favor para este lado ahí estamos muy bien, se vamos preparando nos cuentan cualquier cantidad de sorpresas y regalos en esta hermosa noche a ver alguna persona se ha olvidado el teléfono o se le haya caído por favor revisen su bolsillo, su cartera tenemos un celular ¿qué celular es? a ver un Motorola ahí estamos entonces viene la dueña y dice ¿qué pasa con mi celular? y se cuidan vayan a abrirlo y me vayan a ver las cosas las cosas secretas ok, bueno ya estamos listos ahí estamos adiós Bueno, ya estamos aquí con los padrinos, vamos a empezar a llamar, así que no se preocupen los demás también que están por ahí, ahí para todos, qué sorpresas habrá, dice, ¡Fuchi! Oye, Fuchi, Fuchi está contento porque más que nunca no está trabajando, dice, ahí estamos los padrinos, por favor aprovechemos de tomar las pompitas, vamos haciendo los videos, aquí tenemos los regalos para los padrinos de parte del señor Cliver y la señora Elvira, ahí estamos con los, por favor las cámaras y fuente los aplausos. Un saludo para ellos, muy bien, los padrinos de 18 años, ahí estamos los padrinos principales. A ver, aprovecha con las camaritas, por favor, es un recuerdo inolvidable, recuerdos que nunca pasarán y siempre quedan en el corazón de cada uno de ustedes. Ok, a continuación vamos a llamar al siguiente padrino, a ver, al señor Fernando y la señora Sandra, a ver, por ahí está la señora Sandra y el señor Fernando, por favor, se pueden acercar. Vamos a acercarnos, eh, chicos. Que se parta la caja, por acá lo dicen, eh. Al animador se le seca la garganta, por favor. Da una bromita, por favor. Bueno, ahí estamos la señora Sandra y el señor Fernando. Bienvenidos. Tenemos ahí los padrinos. Hacemos entrega. Quiero volver a hacer mis 18 años, Puchi. Oye, Puchi, me miran tanto, no, 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 cuidado con ese chiquillo. Ahí estamos Fuertes aplausos Fuertes aplausos señores Para los cuadritos Para la señora Sandra y el señor Fernando Ahí estamos Muchas felicidades Y vamos haciendo su entrega De parte de los padres De Joseph Ahí estamos para el señor Cliver Y la señora Elvira Haciendo el regalito A los padrinos A ver una fotito Una fotito por favor Ahí estamos Aprovechemos salud familia Y vamos a tomar las fotitos Son fotos con el recuerdo Que esto pasa una sola vez En la vida De nuestra trayectoria Que cada uno siempre pasamos Por los 18 años Los 18 años Lo cumplimos una sola vez Y es un hermoso recuerdo Llevarlo de cuenta En esta familia Bueno a continuación Vamos a invitarlos También a pasar A los siguientes padrinos Al señor Carlos Y a la señora Juana A ver está por ahí por favor Nos vamos poniéndole pie Vamos acercándose Ahí estamos Esta hermosa pareja Este hermoso padrinos Señores Recibimos un fuerte aplauso ¿Dónde están los aplausos señores? Porque los aplausos Para ellos Muchas felicidades Muchas felicidades Ahí estamos Con esta hermosa tradición De nuestra hermosa tierra De nuestra hermosa raíces De Bolivia ¿No? Ahí estamos claro que sí Compartiendo en esta hermosa noche ¿Ok? Ahí estamos haciendo la entrega A los padrinos De parte de la familia De parte de la familia Manrique Y la familia Subingawa Ahí estamos Hermosa familia Con estas hermosas tradiciones Ok Ahí estamos Compartiendo en esta hermosa noche Ahí estamos Con esos regalitos Correputientes Hacia los padrinos Ahí estamos Muy bien Y esa fotito Aprovechemos Con las fotitos Por favor Las filmaciones Cámara Sonrisa chicos Sonrisa Una sonrisita Por favor Ahí estamos Mucha felicidad chicos Y bienvenidos A esta hermosa familia A los padrinos Que estuvieron presentes En esta hermosa noche Bueno A continuación También tenemos A los siguientes padrinos A Luis Y a Wendy Invitamos también A pasar por favor Los siguientes padrinos Vamos ingresando Vamos pasando A ver si van acercando Los siguientes padrinos Por favor A ver Se van acercando Por ahí vamos Repito chicos El señor Luis Y la señora Wendy A ver Está por ahí Vamos pasando chicos Vamos pasando Ahí los vamos acercando Ahí bien tenemos a ellos Fuerte los aplausos chicos Para ellos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Por este gran Padrinos de esta gran familia Que siempre están unidos Con estas hermosas tradiciones Ahí tenemos Con los regalitos De parte de la señora Elvira 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 Y de parte El señor Cliver Cliver Estamos muy bien Vamos ahí Muy bien Vamos por las filmaciones Cámaras Sonrisas chicos Sonrisas Dejemos la seriedad A un ladito A ver si sonrisitas Por favor Ahí estamos Muy bien Muy bien Demostramos esa cara Que estamos contentos Felices Ok Ahí estamos Con estos hermosos Padrinos Hermosa familia Que están rodeando A esta familia Que hoy están cumpliendo Años Bueno A continuación Vamos a invitar Al siguiente padrino Yampier Y Pibi Pibi no vino ¿No? Yampier A ver Yampier Venga por acá Yampier Uy 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 Yampier ¿Vení? ¿Tengo alguna camioneta Algo? Hoy saliste premiado Ahí está Con su mamita Muy bien Este es todo En familia Muy bien Queridos chicos Compartiendo En familia Y que tengan Es hermosos Grados momentos Momentos de felicidad Y compartir Como tiene que ser Señores Puente los aplausos Por favor Puente los aplausos Qué lindo Representante Como la madrina Y también abuelita O sea Lo empecé Para la señora Ahí estamos Compartiendo En esta hermosa noche Así que Ver las fotitos Por favor Aprovechemos De tomar las fotos Vamos a Espacio A las filmaciones Ahí estamos Ok Bueno A continuación Tenemos También como madrina A la señora Marta 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 A ver ¿Está por ahí? Ah ya viene Ahí viene A mí viene solita Doble premio Ahí estamos Muy bien Fuerte los aplausos Señores Para ella Para esta hermosa familia Que están todos Presentes Y reunidos Ahí estamos Muy bien Compartir Esta hermosa Noche Una noche Inolvidable Noche que nunca Se olvidarán Y siempre quedará En el recuerdo Ok Estamos con todos Los regalitos Ahí estamos Muy bien Fuerte los aplausos Chicos Fuerte los aplausos A ver Que ayuda Y si a ver Alguien se le puede dar Por favor La cajita de corona Se puede quedar Por este lado Que está el chinito Preparado Tengan cuidado Por favor Con el chinito Ese chiquito Pero peligroso Ok chicos Ahí estamos A ver Con las fotitos Por favor Sonrisa chicos Sonrisa Whisky Ay 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 Qué linda sonrisa Hagamos cuenta Que estamos aquí Es una noche Una noche De diversión Una noche De alegría En los 18 años De José Gabriel A continuación Vamos a invitar A la señora Isabel A ver Está también La señora Isabel Invitamos A la señora Isabel Por favor Se van acercando A ver La señora Isabel Ahí estamos Se viene la señora Isabel Fuerte los aplausos Señores Fuerte los aplausos Para dar ánimo A esta señora A ver Que viene un poco No sé Preocupada Dice Qué hago Con esas cajas No se preocupe No puede estar acá A la mano Ok Ahí estamos Con la señora Isabel Con esta hermosa familia Que están Compartiendo En esta hermosa noche Con estos hermosos regalitos La hermosa tradición De las hermosas tierras Esta hermosa raíz A ver La fotito Por favor Una sombrisita Ahí estamos Cámara Muy bien También se está llevando Doble regalo Y no sola también Ahí estamos Muy bien Ok A continuación Vamos a llamar también A la siguiente madrina Mari A ver Mari ¿Se encuentra por ahí? Así que chicos Después de estos regalitos Chicos Nos preparamos Porque se viene lo mejor Se viene la música Para seguir bailando y gozando Así que bueno chicos A la señora Mari Ahí está la señora Mari Ahí hay 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 Fuente los aplausos Para la señora Mari Fuente los aplausos Chicos Muchas felicidades Uy Muy bien Muy bien Fotitos chicos La cámara Muy bien Ya estamos listos Ok A continuación Llamamos al señor Jimmy Jimmy Y la señora Rocío Cerramos con Bruche de oro Y ya enseguida Y ya enseguida También se viene la música Eso Muchas felicidades Chicos Muchas felicidades Un tremendo recuerdo Que nunca pasará de hora Ahí hay 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 Listo chicos Ya estamos Terminado Bueno ok Ya estamos hasta aquí Con todo esto Pero vamos a ver A ver si algún voluntario Algún amigo Compañero Que quiera venir A ver Tenemos otro amigo Yo sé Gabriel Que quiera Dar su voluntad Que quiera dar Un regalito Por favor Estar al caso De su bolsillo La persona que desee Estamos en estos momentos Para compartirlo Mientras tanto Vamos a poner un poquito Música de cabina Por favor Un poquito de música De cabina Nos piden por acá Ahí estamos A ver Alguna personita Que por ahí Se quiera acercar Por favor El que no ha traído Así que no se pueden preocupar Igual Tenemos mañana Un camioncita Fuera hasta las 6 de la mañana Así que podemos esperar Por favor chicos No se preocupen Si no hay con tranquilidad Ok Ya estamos Litos Bienvenidos Señora Bienvenidos Ahí estamos Muchas felicidades A toda esta familia La familia hermosa Que hoy estamos compartiendo Gratos momentos Ahí estamos Mientras tanto también Ya la orquesta Se va preparando Con un hermoso tema Para atracar En esta hermosa noche Ya tenemos preparado Mi amigo Tani Vera Ya estamos Ya estamos Con los temas Preparados Así con ganaderos Chicos Ahí estamos A ver chicos A ver por favor Haga la filita Vamos a hacer la filita A ver si quieren acercar Una filita por favor Ahí Ahí estamos Así hacemos pasar de uno Por favor Ahí vamos Ingresando todavía A ver A ver Ok ok Estamos Ok ok Que hermoso recuerdo De hermosos momentos Que estamos compartiendo Ahí estamos A ver Alguna personita Por favor Que quiera pasar A ver Ahí Sí Obvio Obvio Yo con el sonrero Ya me queda Una vez Extra más El chino Está preocupado Por su extra Dice Ahí estamos Preparando A ver Que quieran Compartir En esta hermosa noche Salud Salud Ahí estamos Muy bien Alguna personita Que queda por favor Se pueden seguir poniéndote pie Nos podemos seguir acercando Aca Alguna personita Que deseen Chinito también Se pueden acercar Aca por favor Si quieren Ok Vamos ahí Ahí estamos A ver Ahí estamos Preparando Para dar Nuestro granito De arena Y en esta hermosa noche Esa hermosa tradición De la hermosa tierra De Bolivia Y hoy estamos Aquí todos Compartiendo Gratos momentos Con cada uno De ustedes Chicos Y con todas Las chingas Con todos Los caballeros Que están presentes En esta hermosa noche Ahí estamos Salud 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 Por ese Ese cariño Ahí estamos A ver Alguna persona Más por ahí Ok Vamos ahí Vamos ahí Chicos Alguna persona Más por ahí Por favor Que quiere alejar Su voluntad Para las horas Extras Ahí estamos Muy bien Muy bien Ahí vamos Preparando Chicos Ya se viene Ya se viene La música Mientras tanto Chicos Vayan preparando Se vayan calentando Esos motorcitos Mientras la gente También se va preparando Salud Salud La gente Que está disfrutando La rica Cervecita Algunos Te han tomado Vino Salud Chicos Ya se viene Música variada Música Para el ambiente Para todos Los amigos Para toda la gente Para disfrutar De esta hermosa noche Ok Ya estamos ¿No? Ya estamos Chicos Creo por acá Ahí estamos Vamos a ver Unas botitas Ahí Y si viene Otra vez De vida Vamos a dar Como inicio A ver Este bailecito A la A la señora La señora Elvira Y con nuestro amigo El cumbiañero Para Joseph Gabriel A ver Si lo toque El inicio De esta hermosa noche Ya estamos ¿No? ¿Ya estamos por acá O falta todavía? Ah Por acá Se van acercando Estábamos pensando Todavía dice ¿Me voy o me voy? ¿Me levanto o no me levanto? Ahí estamos chicos Se van sumando Se van sumando Por acá Estábamos un poco dudosos Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Muy bien No se acaba con la rueda Sí Ahí está Ahí hay Sola Sola Se va sumando más Chicas Se va sumando más A ver, acérquese, por favor, acérquese Vamos acomodándonos Vamos poniendo Los alfileres Así hacemos algo rapidito Porque ya se llega la madrugada Ahí estamos, muy bien Ay, ay, ay Fuerte los aplausos, chicos Fuerte los aplausos para esta hermosa gente Fuerte los aplausos Para esta hermosa familia que está aquí presente Ahí estamos, para lograr, amigo A ver, ahí estamos las chicas También que van llegando, van acercándose Con su granito de arena Colabrando en esta hermosa noche Para nuestro amigo Yo sé, también Ahí estamos, para toda esta hermosa familia Muy bien Salud, salud Ahí estamos los poquitos, a ver Alguna personita más que quiera Por favor, por favor, se van acercándose de una vez Nos vamos poniendo de pie Así hacemos algo rapidito Porque ya acá en otros pipaleros Está un poco cansado Está con sueño Ok Vamos por acá, chicos Vamos por acá Otra cadenita más Ahí se viene, chicos Ahí se viene Ya se viene la música Ya se viene la música Cualquier cantina de música para todos los amigos Se viene la música Que no va el mal Se viene, se viene A ver, hacemos algo rapidito Ahí, ahí, ahí Muchas felicidades, chicos Muchas felicidades Ahí estamos Ok Ya estamos, chicos ¡Listos y preparados! Muy bien A ver las camaritas ahí, por favor Muy bien Ahí estamos Ok, ya estamos, ¿no, chicos? Nadie más falta Ya estamos presentes Una fotito por ahí Una fotito nos pide, por favor Aceptes ahí, una fotito por ahí Una fotito Falta la foto, la foto Para el recuerdo Así que hay que el recuerdo, por favor, chicos Un lindo recuerdo Un recuerdo inolvidable De ver el chile, por favor Ok Ahí estamos Ya estamos listos, maestro Así que, bueno Vamos a hacer tres surras Por nuestro cumpleañero ¡Vivir! 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 ¡Que viva el santo! ¡Que vive y que beba! ¡Salud, salud! ¡Salud a todos, chicos! Ya estamos aquí Ok ¿Sí viene? ¿Una buenicitazo? Claro que sí Aquí está Sociedad Orteña Para toda mi gente linda Y vamos a invitar a bailar Vamos a invitar a bailar el cumpleañero Ah, ok, ok Ok Bueno, quiero tanto entonces Vamos a invitar a bailar a los padrinos A ver si nos dan el inicio de bailar, por favor Los padrinos de los 18 años Ahí estamos muy bien Mientras tanto vamos sacando la plata, eh Ok Ya estamos aquí Señoras y señores Sociedad Orteña Para ti con mucho cariño Y para toda mi gente linda Vamos a dar inicio Vamos a comenzar Quedamos y gozamos hasta las últimas consecuencias ¡Listo, maestro! ¡Ya estamos! Bueno, con la plata ¿Está empezando la plata? Trás está Se ha caído bastante Trás Está como el borde de la vida A ver, se viene Teterita Ajá ¡Salud, salud! Mientras tanto la gente va a disfrutar de la rica cervecita Salud por ahí a todos los chicos que están presentes ¡Se viene! Ok Señoras y señores Bueno, vamos a dar inicio Vamos a comenzar El travesitazo Para mi gente linda ¡Baila libre! ¡Salud! ¡Esto es dar inicio! ¡Esto es dar inicio! ¡Esto es dar inicio! ¡Y vos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Salud! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! Cuando miga las manos se han aspirado En nuestro corazón Le consume primer ¡Vamos, nos vemos! Que propagamos Del buenista Este quinoa sabaná Hasta vacúos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Solete los huevos! ¡Solete los huevos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ronte los huevos! ¡Y pares! ¡Y pares! ¡Y pares! ¡Y pares, y pares, y pares! ¡Dónde está la gente morir! ¡Y a ver la gente más alegre! ¡Aquí tenemos una gente alegre de noche! ¡Con las manitos arriba, las manitos arriba! ¡Ah, ah! ¡Así, así! ¡Eh, ah, eh, ah, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Y seguimos, 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 seguimos! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Es una hermosa noche! ¡Vamos ahí, vamos arriba, arriba! ¡Quimpa! ¡Vamos la gente voliva, la gente más alegre! ¡Así! ¡Esa! Saludo para los padrinos ¡Ah, ya, eh! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Sigue gozando, sigue bajando! se vuelve el rumbo, pero ya está mi regalo, se vuelve el rumbo. Grito ya amando, y se vuelve el rumbo. Grito ya amando, y se vuelve el rumbo. Pero los precios de los ojos no me pesan, y de una negra se debe lo que forman. Y grito a las maradas, y pronto confiarán. Grito a las maradas, y pronto solarán. Grito ya amando, y se vuelve el rumbo. 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 Y vamos arriba, arriba, mis gente, vamos ahí. Eso, seguimos, seguimos, seguimos. En la hermosa noche. Ay, ay, ay. Vamos arriba, chicos, vamos arriba. Arriba, arriba, la gente más alegre. Arriba, arriba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos Invitamos a pasar acá a este lado, por favor, para el conteo Ahí estamos por el conteo, por favor Lo que sobra pasa por este lado Ok No creo, ¿no? Ahí estamos Ahí tenemos a los padrinos A Rocío Y a Jimmy para el conteo de La Plata Ahí estamos, chicos Bueno, mientras tanto nosotros seguimos Seguimos haciendo música Seguimos bailando En esta hermosa noche La gente que quiere bailar Seguimos bailando Vamos a seguir Vamos a bailar Vamos ¡Mustica para adentro! ¡Zona dice! ¡Bailar! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Y las palmas que suelen! ¡Las palmas arriba, arriba, arriba! ¡La gente de Bolivia! ¡Fueran a bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No decía que te conocí Chupo que te lo sobré Chupo que salgada Te leí Culparo mi manera Cuando te recordé Muestro tiempo fue Y ya no quiero ser Y como dice No me dejaba que me acuerdo de tu vez Pero después del tiempo De ira y partir No me dejaba que me reto El día en que me borrase a mi contacto el corazón Ese día me borrase el corazón Y si pudiera ser algo diferente No habría hecho todo diferente Tú y yo seríamos un propósito Habrías hecho otro propósito No habría hecho todo Perdóname, papá, papá No habría hecho todo T��- Y si pudiera ser algo diferente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Será la piscina de donde nocenter! ¡Vamos! ¡Será la piscina de камas! Que todas las cosas quedan soundtrackos Que la guón que nadie vendió ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 Siga a todos los troncos. La gente va a salir, la gente va a salir, los hombres va a salir, la gente va a salir. Y seguimos, 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 seguimos. Bueno, felicidades. Para Josef, vamos ahí, Josef. Vamos a caminar. Vamos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Iyaiii Muchas felicidades, el pueblo padrero Esto regresamos a hacernos, seguimos regalos documentos En el bricio de pequeños Y pulimosnatural-arriba, arriba, arriba, arriba arriba, arriba Y seguimos, 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 seguimos cruzando ¡Ale, ale, ale! ¡Así, así, así! ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Y las chicas! ¡A ver las chicas! ¡Vamos ahí! ¡Y si las saben, nos acompaña! ¡Ole! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Fuente los aplausos! ¡Fuente los aplausos! ¡Fuente los aplausos! ¡Un tremendo enseñanzo! ¡Claro que sí! ¡Fuente los aplausos!